¡Hola gente! Aquí hoy estamos en Fallout 410 En nuestra parte número 20 ya Y bueno, lo último que hicimos fue llegar por fin al templo Me quedo sin enfermedad de magia, en serio, ¿no? Lo último que hicimos fue... Llegar a la boda de... Yuna y Seymour Dicimos que creíamos que Seymour estaba muerto ¡Pero no! Siempre estuve allí para atacar los huevos A ver, a tardar... Tiene joya, otro... A ver, un momento de or... De or... Dios... Estoy ahora mismo en la mierda, ¿eh? Porque esto es de defensa... Vamos a ver... Dios, es que ahora mismo es... Uno... Dos... Y puede tener... Ah, de igual... Y bueno, la última misión fue eso... La boda de Seymour y Yuna Una boda muy bonita No hubo... No hubo... No hubo tiroteo... Fue... Fue bonito, fue bonito... Un momento que es que... Me rayo con esta mierda... Llego hasta aquí a prender penalti y tres... Vale, perfecto... No... No se lo puedo poner... Vale... Bueno, eso lo tengo que hubo fue... La boda... Aún no tenemos a Yuna... Que no me acuerdo si ya le daban puntos... Del principio mientras estaba fuera... Y lo dicho, va a ser un maldito capítulo para este templo... Porque es ultra largo... Si... Empujamos el pedestal... Y se nos crea... Un teletransportador... Vale... Lo gracioso es que ahora esto va a ir... Tirando... Y... A ver... Como esta vez solo hay un camino... Pues... En esta dirección... Si, vale... Bien... Vamos a llegar hasta el final... No... Mejor no... Vamos a volver para atrás... Entonces vamos a... No... Mierda... Me da por izquierda... No da igual... Es que esto es una rayada... Increíble... En serio... Creo que si en la esferna... No tiraba... Creo... A ver... A ver... Vale... Esto nos abría un camino... Vale... Pero ahora si empujamos esto... No voy a tener ni de flies... No... Vale... Visteis... Como moría... Pues... Pues... En esa partida... Me hice... Este... A la primera... Es decir... A la primera... Para atrás... A la izquierda... A la derecha... 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 Oh... Bien... Le dimos bien... Le dimos bien... Aquí hay una esfera... Bien... A ver... Venga... Bien... Por eso digo... Es una rayada... Porque tienes que estar todo el día ahí indeviniendo... Tienes que hacer cambios de esfera... De un lado a otro... Que... No tienen puto sentido... Deberían haberlo hecho un poco más... Un poco más mejor... Un poco más... Un poco más... Cerca... Fácil... Pero bueno... A ver... A ver... Ahora dos cobras para atrás... Y... A tope... Es decir... Tenemos que ir... Si esta no... La... Al siguiente verde... Así que este no... Perfecto... Bajamos... Y ahora... A la izquierda... Y derecha... Bien... Vale... Vamos por aquí... Bien... Cuando se lea una dirección... Es así... Vale... Ahora mismo... No vamos a ir por ahí... Así que... Tengo que ir... La... La siguiente entrada... Bien... Y ahora... A la derecha... Bien... Vale... Aquí hay otra esfera... Y con este... Que evitamos... Un... Una limitación... O algo así... Eh... Coño por aquí... Raya... Aquí está la esfera de obstrucción... Y con eso lo que conseguimos es que se nos abra la pared esa supona... ¿No? Bueno, no da igual... A ver... Empujate... Y ahora nos volvemos para atrás... Sino que tenemos que seguir... Eso es un puto mareo... En serio... Bien... Da igual porque ahora... Parante... Es que ahora es que mete el turbo... Y te... Fumo... Bueno... Ta ta... No... Eh... Le he dado... Le he dado... No... Ahora empecé a equivocarme... Bien... Buena... Joder... Cantareada... Una vez... Me he dado... Me he dado... Por la izquierda... Y despue... Para la derecha... Inquierda... Le he dado... ¡Pues ve, ahí estoy dando! Su puta madre... No, y otra Joder Por eso digo un pudo de pitulo solo para esto En serio, es que Me toco un poco de los huevos porque eso es Una rayada increíble Un aplauso para el que programó esto Eh, turbo Bien Pero ¿Por qué me trolea esta mierda? Esta mierda me trolea cantidad Bueno, a ver, venga Venga Lo voy a haber dado, sí Que no he estado atento, también Ahí, venga Es que es jodido Porque hay algunas que van a enseñar Pa, 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 pa Entonces No te dan tiempo a reaccionar bien A ver Encima le he dado un turbo Oh Oh Hallelujah Vale Pues Colocar La febrosa de obstrucción no hace una fucking mierda Vamos a quitar esta Bien Vamos a ponerla aquí Para poner la de bebel ahí Creo que era Para que te dejase pasar Bien Así, hay un camino Se puede andar normal No os preocupéis Y ahora quitamos esta esfera Para ponerla aquí Veis una esfera de obstrucción Quitamos esto Cogemos la de destrucción Y tenemos que volver donde antes Así que Ponemos la de destrucción aquí Cogemos la de bebel Ponemos aquí la esfera de bebel Y tenemos la de destrucción en la mano Que a mi me pasó Que fue una cagada monumental Que es el haberla puesto en el pedestal Que ponerla en el pedestal Te dice Así Y no Pues me la quedo de mientras Hasta que Vayas a un sitio Saques el pedestal Cogele la esfera Ah guay Y te vas por ahí No en plan ¡Me voy a la mierda! Vale Ahora era en el Primero o en el segundo A la derecha No me acuerdo Vamos a probar en el segundo Porque me da a mi La pintea De que era en el segundo Pues nada Por lo menos me he salvado Venga Uy Vamos Y que por go Ya te obliga A tirarte A turbo A ver Vamos a probar aquí No Ahí no era ¡Lo sabía! ¡Mi saberlo! Voy a decir Venga Claude En serio Venga tíos Este ya tocaísimo A ver A la derecha Ahora Ahí no hay ninguna Esfera puesta ¿No? No 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 hay nada Vale Coloca la esfera Y con la esfera de destrucción Lo que conseguimos es ¡Nada! No Lo que hacemos es que Se active eso Y podamos subir Así que ahora Tenemos que volver Atrás Y subir Ya Dejaos caer Si es obligatorio No hay otra Voy un momento abajo Creo que la destrucción También hacía falta Abajo Que bueno La destrucción Era la Echamos abajo Y la ver Tesoro O Si otra esfera de ver O ¿Qué esfera es esto? Venga Ahora es una esfera de beber Plus Ahora corre más Me lo prometo A ver Si me ha dejado Una cara de Situación Vale Bien Bien Vamos Vamos Y ahora Nos deja subir Bien Un momento Vale Vale Un momento A ver Aquí ¿Qué hay? Esfera de vitalidad Ah vale Con eso Ok Le damos Y con esto Lo que conseguimos es Poner esto Y quitar Necesitamos Otra esfera de beber Para que el camino De aquí Pueda Moverse Es una tontería Pero Ahora funciona Vale Vamos Creo que este Era el tesoro Del templo Así que a ver Lanza de campeón Si Era El tesoro De este sitio Pues con esto Hemos terminado Sacifactoriamente El laberinto O sea El laberinto O sea El laberinto Joder Colega De sobra Que me la pongo A ver si que Mari Se vuelve útil Bueno A ver Yuna ¿Yuna? ¿Inside Maybe? ¿Y en qué ¿Y sientes ¿Y no? Si ¿Nos Puedes Ver ¿Y 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 Pues si vamos a ver lo que es un orador Sí, el niño del principio del juego era un orador Además aquí conseguimos A faith, they join with the summoner and together receive the Aeon They are human souls, imprisoned in stone by ancient Yevon rites The dead should be allowed to rest Yuna! 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 Ah Ahí está la última de ellos. Tienes que durar la prueba. He he. Espero que sea una prueba fair. He he. Claro que lo hará. La invocación del juego. Bueno, eh. La segunda en verdad a lo mejor es anime. Que yo sepa. Bahamut. A ver. Es como si coges todos los eones de mierda. Los multiplicas por 10. Les metes Wishtron. Esto es Bahamut. En serio. Es la polla. Es el super eon. Ahí me encanta. ¿Quieres una partida? Of course. Venga. Hay un gilipollas tocando. Puto. Ya ya. O Glaxon. The High Court of Yevon is now in session. The sacred offices of this court seek nothing but absolute truth. In Yevon's name. In Yevon's name. To those on trial. Believe in Yevon. And speak only the truth. No. 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 You have inflicted dire injury upon maester Seymour Gwado. Ta muerto. Conspired with the Albed and joined in their insurrection. These are traitorous and unforgivable crimes that disturb the order of Yevon. Tell this court what possessed you to participate in such violence. Your Grace. The real traitor is maester Seymour. He killed... His father Giskill with his own hands. What is this? Hmm? Haven't you heard? No. No. You didn't know. Yeah. Maester Seymour... Is already dead. It is a summoner sacred duty to send the souls of the departed to the far plane. Yuna was only doing her job as a summoner. Hmm. Grand Maester Micah. Please send Seymour now. ¿Puedes llamar a la casa? ¿Vale a los no presentados a donde se pertenece? ¡Sí! ¿Meister? ¿Vale a los muertos? Estás mal, ché. También le ha muerto. Tiene que enviarme también. Ah, encantado, Fumi lo enviaría, pero venga. Men die, beasts die, trees die. Even continents perish. Only the power of death truly commands Inspira. Resisting its power is futile. But... what of sin? I am a summoner, my lord. Like my father before me. I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings. Are you, are you telling me that too is futile? Grand Maester Micah. I am not alone. All the people who have opposed sin. Their battles, their sacrifices. Were they all in vain? Sick. Not in vain. No matter how many summoners give their lives, sin cannot be truly defeated. Their rebirth cannot be stopped. Yet the courage of those who fight gives the people hope. There is nothing futile in the life and death of a summoner. Never futile, but never ending. Hmm. Hmm. Indeed, that is the essence of the heaven. Lord Micah! The heaven is embodied by eternal, unchanging continuity, summoner. No. No. That can't be right. Those who question these truths, they are traitors. Lord Micah! Hmm. 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 Espero que Yuna esté bien. Ella es fuerte. Ella lo hará. Ella lo hará? ¿Qué? ¿Para que pueda morir? ¿Por qué es...? Todo en Spira parece que se convierte en la gente morir. Ah, la espiral de la muerte. Los sumoneros desafían al traidor de la muerte, la peor y morir haciendo eso. Los guardias dan sus vidas para proteger a su sumonero. La esperanza de los muertos. La esperanza de los muertos. Incluso los maestros de Yéven son no sentados. Spira es lleno de muerte. Es cierto. Solo la muerte se convirtió. Y luego, solo para traer más muerte. Es un ciclo de muerte, spirulando en fin. En fin. En fin. Lo respira. Es cierto. Tu. No, ahora el castigo ahora da otra cosa ¿Han te estimado o vamos? ¿Forte si traen un negro que se saca la tranca y no ve? La espada de Cephyr La espada de Cephyr ¿Dónde está todo el resto? Están volando por algún lugar, quizás ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¿Cuál es nuestra frase? Creo que esperan que nos desplieguen y morir aquí ¡Ah! Bueno, eso es un malo modo de matar a alguien ¿Dónde está Uni? No sé No sé si debemos esperar por ella Hmm Hmm... 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 Ever the answer Hard-headed Hardly usable No sé No sé She has disturbed the order of Yevon She cannot be allowed to live I understand I understand Now your bride Allow me to do this Because she is my bride Wait I will go too Hmm... You do not trust me? Would you trust a man who murdered his father? Oh... Very well... As you wish ¿Qué? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Vale Al presidente El pasaje de la población hallarás unas losas adornadas Si las pisas cuando brillan te llevarán hasta otra losa en la dirección señalada Si la hay Esto vamos a dejarlo ya para otro capítulo Porque estoy un poco por culo y ahora lo que viene después ya en una parte así como un poco más frenética Y prefiero disfrutarla bien que teniendo que jugarla a medias Así que... Muchas gracias por ver esta parte sin haber tardado tanto en sacar capítulo pero... Si os soy sincero Llevo varios días pensando Tenía varias series Era Zelda Devil Within Kingdom Hearts Y no me acuerdo de la última Y no me acuerdo de la última y yo he dicho Hostia, el Final Fantasy X que pasa... Y yo, ah, vale, era el Final Fantasy X Ahora sí, me acordé así Si, de verdad lo siento mucho Espero que os haya gustado este capítulo Espero que os esté encantando la serie Que os esté sirviendo Los que no sepáis como conseguir los templos O los que no sepáis como subir a los personajes Pues... Espero que os esté sirviendo Muchas gracias por ver este capítulo Y hasta ahora